¡Rojo! ¡Se queda con la competencia 29 a 24! Primera competencia creo que se lleva el equipo rojo. Uy, ¿qué pasa Miquela? ¿Y eso? No, nada, me lo regalaron los del público. Ay, qué lindo. Es mi nuevo amigo. Es tu novia ahora, Miqui. Sí. Pero sí sabes que es una rata, ¿no? Como el anterior. ¿Qué coincidencia? Porque claro, cuando te llamas Miguel, de cariño te dicen Miqui. Eso es verdad, eso es verdad. Muy bien. Te habrá contado, imagino que también tiene una amiga mágica que se llama Mini. No sé, tal vez si te lo ha dicho. ¿Puede ser? Él sabe que se tiene que portar bien conmigo, si no, si no lo rompo. No, mentira. Oye, ¿qué me va a decir eso? La imagen de ella despellejando un Mickey Mouse es horrible. Es horrible, sí. Es horrible. Mejor lo dejamos ahí, gracias Miquela. Me quedo perdido. Vamos con la siguiente competencia. Esto es, ni sí ni no, 300 puntos para esta competencia, señor.